Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Se ha encontrado algunos montos los cuales ha pagado el gobierno actual. También se encontró que el exdiputado del partido de turno en Honduras, Libertad y Refundación Libre, Rodney Jonathan Martínez Chávez, se registró como proveedor del Estado en 2022 bajo la sociedad mercantil Global Telecom Enterprise y desde ese momento recibió diferentes contratos en publicidad. El también periodista es director de un medio que usualmente es utilizado por Libre para promocionar a sus candidatos o atacar a sus opositores. En 2023, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro realizó significativos desembolsos en contratos de publicidad institucional. Estos contratos se orientaron a la difusión de mensajes gubernamentales y contenidos institucionales en medios de comunicación en Honduras, siendo el primer año de su administración en el que se comenzó a pagar pauta publicitaria de manera formal. Los pagos, que iniciaron entre febrero y marzo, reflejan una estrategia de comunicación enfocada en dar visibilidad a los logros de la administración. Sin embargo, este giro en el gasto publicitario ha generado un cambio notable en los ingresos de los principales medios de comunicación. Los grandes medios han visto caer drásticamente sus ingresos provenientes del gobierno, en comparación con administraciones anteriores. Durante los gobiernos previos, los grandes medios de comunicación en Honduras obtenían contratos millonarios, algunos alcanzando los 50 millones de lempiras. Sin embargo, bajo el mandato de Castro, los ingresos de estos medios por pauta gubernamental se han reducido considerablemente. Esto ha generado cierto malestar entre los medios que tradicionalmente dependían de estos contratos. Algunos medios han tratado de comunicarse con el señor Rodney Martínez para saber por qué una sociedad mercantil se abrió en el año 2022, primer año de la presidenta Xiomara Castro, y no antes, hasta la fecha, no ha respondido a la pregunta. Muchas de ellas relacionadas con eventos donde la presidenta Xiomara Castro ha sido la figura central. En 2023 se le pagaron 98 mil dólares, lo que equivale a 2.4 millones de lempiras, por la transmisión de actos públicos, como inauguraciones de escuelas o discursos oficiales. De acuerdo con algunas facturas de la Secretaría de Planificación Estratégica, Martínez recibió en el año 2023 la suma de 105 mil dólares en publicidad. También en el sitio web se registran las compras en el estado. Muestra que la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras se pagó una consultoría para promocionar alrededor de 26 mil dólares. En noviembre de 2022, el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, desembolsó 11 mil dólares, es decir, 274 mil lempiras, para publicidad y propaganda a la misma sociedad mercantil. Estos pagos, aunque menores en comparación con otros medios, bajo una petición de información, también se conoció que el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, desembolsó en noviembre de 2022 una suma de 11 mil dólares para publicidad y propaganda también a esa sociedad mercantil. Según Castro, el gasto anual de su gobierno en publicidad es ínfimo en comparación con lo que se solía gastar en un solo mes bajo las administraciones previas. En el gobierno pasado gastaban 250 millones de mentiras mensuales en publicidad. Yo estoy gastando 250 y eso lo hacían mensual. Y yo estoy gastando 250 millones al año. Y para poder contrarrestar la campaña es de tú a tú, es hablar con el pueblo, es decirle al pueblo lo que está pasando. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el Tratado de Extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria a referirse implícitamente un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el Tratado Bilateral de Extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el Tratado de Extradición entre los dos países. Horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de la defensa de Honduras. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño el Tratado de Extradición podría ser usado contra Celaya y Hernández. Leales a Castro. En momentos el Tratado de Extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿a quién se quiere proteger realmente con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos? La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.